Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha habido datos. Siempre las empresas han hecho investigaciones, estudios, para conseguir datos y a partir de esos datos sacar conclusiones. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué esa locura? ¿Por qué es tan difícil que las empresas puedan gestionar las cantidades ingentes de datos? Hay tres características de los datos que protagonizan esta novedad y luego hay dos cositas que también son muy importantes. Las tres cositas. La primera, el volumen de datos. Cuando yo era joven y analizaba las ventas de una compañía, pues muchísimas veces tratábamos las ventas de las compañías mes a mes, porque no había otro dato. Luego pasaron los años y ya a veces teníamos la suerte de manejar datos semana a semana, porque ya estaban esos datos disponibles. Hoy en día tenemos datos de ventas por tiendas, por ciudades, por categorías, por producto, que tenemos mucho más volumen de datos. Esa es la primera cosa. La segunda. Antes, cuando hablábamos de datos, los datos eran números, ventas, beneficios, cuota de mercado, precio, promoción. Ahora, sin embargo, un dato es una imagen, un dato es una localización geográfica, un dato es dónde estás ahora mismo en internet. Y dices, pero ¿y eso? ¿Cómo que un dato? ¿Cómo una imagen es un dato? Porque gracias a la tecnología, somos capaces de todo eso, que a primera vista no son números, convertirlos en números, que nos dan información. Lo segundo. Eso se denomina variedad. Hay una gran variedad o variabilidad de datos. La tercera es el tiempo real. Para mí, de las tres, esta es la más particular. ¿Por qué? Porque tener el dato en tiempo real significa que vamos a tomar una decisión en tiempo real con ese dato. Ese dato no pasa por un humano que lo codifica, lo analiza, le pone sentido común y toma una decisión. El tiempo real implica ya, en este momento recibo tu dato y en este momento ese dato da lugar a una decisión. Eso se denomina velocidad. ¿Y qué tenemos entonces? Pues tenemos las tres famosas Vs de los Big Data. Volumen, inmenso. Variedad, todo es dato. Y velocidad, tiempo real. ¿Qué dos cosas más hay en referencia al dato? Una muy importante y también empieza por V. La veracidad. ¿De qué me sirve a mí tener datos si no sé ni lo que tengo? Si lo que tengo es bueno. Si a lo mejor resulta que tengo un millón de datos, pero en ese millón de datos hay 800.000 valores missing. Entonces el dato tiene que ser un buen dato. Tengo que saber qué dato es y que ese dato realmente me esté dando la información que yo quiero del dato. Y la quinta V es el valor. El dato tiene que servir todo esto que las compañías hacen, que invierten. Todos estos esfuerzos que todos hacemos tienen que servir para que al final las compañías hagan las cosas mejor. Eso es el valor del dato. Y tenemos que demostrarlo, no vale con decirlo. Hay que demostrar el valor del dato. Entonces, ¿por qué es tan complejo? Bueno, pues porque en ese ecosistema, sobre todo de las tres primeras Vs, pues o tienes muy bien organizadas las cosas, muy bien la tecnología y todos los procesos organizados, o es muy difícil. Y también porque tienes que confiar. Porque una vez hagas todo eso, la tecnología va a tomar su papel protagonista. Y tú tienes que quedarte a un lado y tienes que confiar. Eso es actualmente el presente que tenemos en el entorno de los datos. En todas las áreas, en particular en marketing, pero en todas las áreas.